Este año ha sido el peor año de mi vida. Yo no voy a negar jamás de que yo estoy mal, o sea que yo me estoy tratando, que estoy enferma. Ya parece disco rayado, pero hay que decirlo una vez más. Angie Kibaja ha tocado fondo. Su vida parece haberse convertido en un laberinto que ni ella entiende. Y hoy, estando alejada de sus hijos, solo hace noticia por sus escándalos, sobre los cuales ya ni su familia puede defenderla. Fideliza es el abuelo de Angie, el hombre que nunca dejó de apoyarla cuando todo parecía estar en contra suya. Sin embargo, hoy parece existir un resentimiento, una herida abierta que bien podría ser mortal en su relación de familia. Hay gente muy mala, demasiado mala, que quiere verme muerta realmente, quiere verme en la cárcel. La chica de los tatuajes jura que no la quieren, que su esfuerzo por salir adelante es bárbaro, que los medios de comunicación se siguen aprovechando de ella y que le hacen mucho daño. Y no es justo que estos titulares también me estén matando hoy día en que yo esté muerta, porque de verdad que, ay, asusta o afecta un poquito, ¿no? Ese tipo de transmisiones son una constante para ella, es su modo de expresión. Chicos, yo veía a mi tío que se cortaba y le iba de acá. Y se cortaba los brazos todos los días de mi vida, hasta los 13 años. Esta es la vida actual de Angie Jibaja, la modelo irreverente que todos conocemos por sus locuras y excentricidades y que hoy parece estar viviendo el momento más difícil de su vida, sin hijos, sin trabajo y familia que pueda darle su apoyo.